Música Nereida, ¿hasta cuándo vas a seguir siendo una chiquilla? Hasta que mamí me repite Nosotros venimos a pedir solidaridad para los presos políticos Los de Isla de Pinos y los del Príncipe que están en huelga de hambre Y estos jóvenes pueden morir de hambre por nosotros, los jóvenes cubanos Mira, vamos a hacer una cosa De ahora en lo adelante, los asuntos políticos los tratas conmigo Dos historias de amor paralelas a los primeros movimientos cubanos contra Batista y su régimen Clandestinos Título de este cine salido de los laboratorios del Instituto Cubano de Cine en 1987 Fernando Pérez dirigió a Luis Alberto García, Isabel Santos y un extenso reparto En última sesión del miércoles, Clandestinos, primera cadena Título de este cine salido de los laboratorios del Instituto Cubano de Cine en España Título de este cine salido de Cine en España